Desde el corazón de Sudamérica Chega, Chega Hernán del Grado Y su grupo Abril de Amor Presentando sus colazos musicales Que marcarán tu corazón Por ti te estoy sintiendo Es por ti que estoy llorando Estás pensando que te iba a sudar Con estilo propio Y la calidad interpretativa Que marcan los mejores eventos Comuníquete a los números A lo Abril de Amor 680-00-567-758-15061 Para que lo baile y lo goce toda americana